Ahora el dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, Luis Abinader, exigió al presidente de su organización, Miguel Vargas Maldonado, que explique al país el préstamo de 585 millones de pesos que le otorgó el Banco de Reservas en plena campaña electoral del año 2012. Abinader acudió al Tribunal Superior Electoral y desde allí tenemos detalles con Francisco Medrano. Adelante, Francisco, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Luis Abinader entiende que se trata de un préstamo sospechoso por la forma en que fue entregado, que a su juicio viola normas prudenciales y la ley monetaria. El dirigente PRDista también estima que crea sospecha el hecho de que hasta la hora no se haya construido nada en el proyecto en el que serían invertidos estos recursos. Asimismo, el dirigente PRDista, Tirso Mejía Ricard, pidió a Miguel Vargas Maldonado explicar la forma en que consiguió los terrenos ubicados en la Máximo Gómez, esquina de John F. Kennedy. Yo creo que Miguel Vargas debe de aclarar eso, no solamente desde el punto de vista político, sino por su honor. Él debe de aclararlo y nosotros vamos a esperar la aclaración que él vaya a presentar a la sociedad y especialmente a los PRDistas. Es en los terrenos de la Villa Olímpica, que no se construyó ahí, lo mandaron a Cocachica y de repente en el verano, también las accionistas principales de Zambil, que están al lado, tendrían que completar su explicación en ese sentido. Un grupo de abogados de Luis Abinader elevaron un recurso ante el Tribunal Superior Electoral en el que solicitan a este tribunal que defina el plazo en que finaliza el mandato de Miguel Vargas Maldonado en la presidencia del Partido Revolucionario Dominicano. Entonces nosotros queremos saber qué nos va a decir el tribunal y estamos aquí en ese sentido. ¿Confía usted en el tribunal? Yo ni confío ni no confío, yo estoy aquí porque esta es la ley y debemos de ir, la otra que nos queda, o estamos aquí o nos vamos a la Sierra de Bauruco y todavía estamos en la capital buscando la justicia. Evidentemente no tiene asidero jurídico ni han depositado ninguna prueba que demuestre que debe anularse esa resolución del Comité Ejecutivo Nacional. En momentos en que se desarrollaba esta audiencia en las afueras del edificio del Tribunal Superior Electoral, permanecían apostados varios agentes policiales. Por el momento es todo, retornamos con ustedes al Centro de Noticias.